¡Suscríbete al canal! El presidente deportivo de San Parado, pero también es el director del servicio de emergencias, el 107, y vamos a hablar de todo este tema de los contagios de la pandemia en San Juan. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un gusto tenerlo acá en el piso. Creo que no me ha venido nunca antes, ¿no? No, es la primera vez, así que también un gusto para mí poder estar acá y participar en este programa. Lo convocamos, Juan, porque para hablar, obviamente, temas muy importantes. Usted es un hombre que conoce a fondo cómo funciona todo lo de las emergencias de San Juan, pero vamos a comenzar hablando un poquito de lo deportivo, ¿no? Bueno, es un esportivo de San Parado porque usted es el presidente y se viene una nueva etapa institucional en el club, ya cumple con su mandato, hay elecciones y la idea es continuar al frente desportivo, Juan. Bueno, sí, después de, la verdad que varios años que llevamos frente a la institución, que esto se prolongó un periodo importante debido a la pandemia, donde no estaba permitido hacer el tema de las asambleas, y al haber concluido esta gestión, la verdad que, bueno, pusimos también a disposición la posibilidad de sumar gente para oxigenar el tema de la dirigencia. Que es tan saludable e importante en este tipo de instituciones y porque uno también sufre cierto desgaste a medida que transcurse el tiempo y estando en funciones dentro del club, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad que hay mucha gente que se ha sumado, mucha gente nueva con ganas de participar. Es el caso del doctor Villablo Leonardo, que se sumó para acompañar, acompañar en la fórmula como vicepresidente. Así que, bueno, hoy nuestra intención, como siempre fue el objetivo de tratar de unificar, de que en Vene Esportivo Desamparados las distintas líneas puedan estar siempre bajo un mismo ala. Gracias a Dios, este, estamos visualizando un putapié inicial con respecto a esto, y ojalá que lo podamos concretar, porque el espíritu de poder consensuar, este, y que, bueno, todas aquellas personas que tengan la intención y la gana de participar en el club lo puedan hacer. Bueno, en ese sentido, ya comenzaron a trabajar, Juan, porque había que pensar en lo institucional, pero también en lo deportivo, porque se viene el próximo torneo, y comenzaron por trabajar en el aspecto de jugadores para refuerzos y la continuidad o no del técnico, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, esto fue, como te digo, en diciembre, pero bueno, una vez que ya pisamos los primeros días de enero, tuvimos que empezar a activar el tema de lo que se venía para el proyecto 2022, sobre todo en lo futbolístico y en el torneo federal. Teníamos una charla pendiente con Marcelo Fuente, quien había sido el técnico del club, teníamos una cláusula de rescisión, este, para fines del año pasado, para tener libertad de acción y poder nuevamente planificar lo que podía hacer para el próximo año. Cumplimos con esa cláusula, como también cumplimos con la palabra, de que, este, en el momento de armar el proyecto futbolístico, la primera opción para nosotros iba a ser, este, Marcelo Fuente, como así también Marcelo Fuente, asumió ese compromiso, de que la primera opción iba a ser porque iba a ser parado. Así que, se dieron las cosas, conversamos con él, nos pusimos de acuerdo, y, bueno, en esa manera y en esa línea, en forma inmediata, comenzamos a trabajar, este, se armó un equipo de trabajo, junto con, con Villalba, con Norberto Molina, este, para empezar a trabajar con el armado del, del, del próximo plantel. Bueno, y ya en ese sentido, hay refuerzos, Juan. Sí, hemos concretado ya, justamente ayer, hicimos más o menos un bosquejo de los jugadores que, que tenemos en el plantel, este, entre los jugadores que se quedaron y las nuevas incorporaciones, este, tenemos un plantel ya constituido con, con 20 jugadores. Hay jugadores, eh, de gran talla, ya en el plantel, ¿no? Que van a continuar, que van a seguir. Sí, en el caso de Lucas Ceballos, que, bueno, manifestó su, su intención de continuidad, de continuar la institución, de apoyar, porque la verdad que, que estamos atravesando situaciones difíciles en el país, este, no, la institución no, no escapa a eso. Este, este, Garrido también es otro jugador que, que, que manifestó su, su intención de continuar, como, bueno, en el caso de Peca Joffre, los chicos del club, que también están y que han tenido rodaje en el, en el torneo anterior. Y que nuestra intención como, como institución es poder seguirlo mostrando para que, para que, bueno, para que esto sirva, para que el desportivo Zaparado pueda tener cierto posicionamiento a nivel nacional, como sucedió, este, en el caso de Hernán Zuliales, que es un jugador nacido en la cantera, que tuvo la posibilidad de mostrarse en el federal y, bueno, y de esa manera saltar una primera división, ¿no? Bueno, y en el tema de refuerzos, eh, ya está concretado lo de Julio Sagallán, que viene de, de Peñalol, y que se suma ya a los anteriores refuerzos, que son cuáles, eh, bueno. Bueno, nosotros los vamos a dar a conocer al tema refuerzos, una vez que tengamos firmados los, los contratos, este, pero bueno, tenemos lo que es el arco completo, tenemos dos arqueros contratados, este, uno que viene de B Nacional, el otro que viene de Federal A, tenemos la línea de cuatro también constituida, nos estaría faltando contratar un central, este, hoy, básicamente, nos está faltando los volantes por afuera, los volantes, un volante izquierdo, volante por derecha, y quizás un delantero más. Bien, serían Julián Lucero, Alan Minaglia, Marcos Cabrera, Rafael Ríos, Luis Leguizamón, y bueno, y y Sacallán, ¿no? Bueno, digamos, después viene toda la cuestión formal, bueno, uno nunca puede dar por hecho concretado hasta que no están firmados los contratos, como te dice, ¿no? Exactamente. Pero, eh, eh, esto está consensuado con el técnico, seguramente, ¿no? Sí, como te digo, se armó un equipo de trabajo, tenemos también un asesor técnico con, con respecto a esto del equipo, que lo hemos sumado este año, este, Diego, la verdad que es una persona que ha colaborado mucho con la institución, es una persona de Buenos Aires, muy cercana a la institución, conoce muy bien la vida deportiva de San Parado, y, bueno, junto con Diego, como te dije, con Leonardo Villalo, Roberto Molina, eh, Marcelo Fuente, son los que están trabajando fuertemente, ¿no es cierto?, en la incorporación de los jugadores. Es en el plano deportivo, pero están trabajando en obras también, Juan. Sí, bueno, desgraciadamente, este, nos tocó sufrir la crisis hídrica también, como la viene sufriendo nuestra provincia, y la verdad que eso ha repercutido notablemente en el campo de juego, tanto auxiliar como principal, que hoy prácticamente lo tenemos en desuso, porque esto nos sucedió, eh, cuando estábamos en competencia en el torneo anterior, pero, bueno, hicimos todos los estudios que había que hacer, se compró la bomba que teníamos que comprar para la utilización de la perforación, pero, lamentablemente, como te digo, también hemos sufrido, este, este problema de la crisis hídrica, donde nuestro pozo se quedó sin, sin el reservor de agua necesario para nutrir el riego de los campos de juegos, lo que nos obliga, obviamente, a tener que reinventar nuevamente y planificar un nuevo sistema de riego, cosa que estamos en este momento en plena construcción, y esta hora nos va a demandar más o menos unas ocho semanas a diez semanas, lo que también nos impide entrenar, hacer la pretemporada, y también, seguramente, jugar los primeros partidos del torneo federal, que no lo vamos a poder hacer en nuestro campo de juego. Bueno, ¿y cómo estamos con el tema? Yo digo que esto, quizás lo crucial en el fútbol, ¿no? El tema presupuesto, ¿no? Debe ser lo que más quita el sueño a un dirigente, ¿no? Sin duda, sin duda, bueno, pues los recursos siempre son finitos, ¿no es cierto? Entonces, este, si uno tiene diez, quiere gastar doce, pero bueno, ahí es donde está la función del dirigente de tratar de armar un presupuesto, este, siempre también teniendo en cuenta por ahí la situación inflacionaria, que puede tener el país haciendo ciertas proyecciones hacia el futuro, y la verdad que sí, se hace difícil, se hace difícil conseguir los recursos. Hoy contamos con un presupuesto donde se puso sobre la mesa, sabemos hasta dónde podemos gastar, este, estamos trabajando en tratar de conseguir nuevos sponsors, hemos conseguido en este último tiempo algunos colaboradores que nos han engrosado un poquito ese presupuesto, que nos permiten, este, traer quizás algún refuerzo más, así que en eso estamos ahora activamente trabajando, porque necesitamos engrosar un poco más el presupuesto del federal, teniendo en cuenta que no solamente esto es sueldo, sino también que hay que viajar, para que tengas una idea, nosotros para solamente jugar los partidos, tanto de local como de visitante, necesitamos al año más o menos cerca de doce a trece millones de pesos. Esto, para que más o menos se tenga idea, un partido para salir a jugar afuera de visitante, este, estamos arriba de los quinientos cincuenta mil pesos, más o menos, por partido. Y en nuestra cancha de local, para abrir un estadio, necesitas más o menos ciento diez, cien mil, ciento veinte mil pesos, porque, bueno, esto tiene que ver con los honorarios de los árbitros, la seguridad, los hoteles de árbitros, siendo que nosotros no concentramos de local, si nosotros concentraríamos de local, sería mucho mayor el número, ¿no? Y eso hay que irlo pensando todos los fines de semana, hay que tenerle... Sin duda, porque, bueno, vos jugás un partido de local y ya para el fin de semana que viene tenés que tener los quinientos cincuenta mil pesos para poder viajar, ¿no? Sí, no dar respiro, ¿no? Bueno, es un tema para hablar, no va a ser la única vez que lo vamos a invitar, Juan, así que después lo vamos a ir convocando para que hablemos de esportivo. Quiero llevarnos, porque tenemos poco tiempo, al plano ya de su profesión. Bueno, usted es el responsable del ciento siete, el sistema de emergencias en la provincia de San Juan. ¿Ha sido notable el cambio, digo, la cantidad de llamados que reciben ahora diariamente con relación a lo que se venía ocurriendo hace un par de semanas atrás o un mes? Sin duda, sin duda que sí. O sea, nosotros lo que hacemos en la comparativa con prácticamente la ola anterior, que nosotros tuvimos la ola anterior, que fue la primera ola, no tuvimos un gran impacto con respecto al delta. Y para que tengas una idea, más o menos, nosotros en los meses de octubre, noviembre, estábamos con menos de veinte llamadas por día relacionadas al tema COVID. Hoy estamos superando las mil cien, mil doscientas llamadas relacionadas con el tema COVID. Lo característico también que tiene esta ola es que muchas de esas llamadas se resuelven telefónicamente a través del trias telefónico que se hace a través de los operadores. También tenemos un equipo de médicos que hacen telemedicina, donde después del trias telefónico, ahí se hace un gran filtrado de las llamadas, donde todas las dudas se pueden evacuar a través de los operadores. Cuando tiene que ver con sintomatología clínica, ahí pasan a los médicos, los médicos también resuelven la gran mayoría de los casos por teléfono. Y bueno, después queda un porcentaje de que sí tenemos que enviar el móvil o la unidad móvil al domicilio. Otra característica que tiene es que tenemos menos traslados comparados en porcentaje con lo que sucedió en la ola anterior. En la ola anterior trasladábamos muchos pacientes porque se complicaban muchos de ellos. Esto tiene que ver con la vacunación, sin duda. Fíjate que cuando la ola anterior sucedió, la población no estaba vacunada. Hoy creo que gracias al sistema de vacunación de la provincia, donde gran parte de la población se ha logrado vacunar, nos permite tener este tipo de presente. Y los pacientes que por ahí trasladamos son aquellos pacientes que se infectan de COVID, pero que tienen patología de base. Entonces, por ahí, por la descompensación de su patología de base, es el motivo que por ahí nos lleva a trasladar al paciente, no así por la complicación del COVID propiamente dicho. Fede, ¿tenés mensaje de los oyentes? Sí, tengo mensaje de los oyentes que recién empezaron a preguntar, pero también yo, primero una pregunta. ¿Cuánto más menos al día de hoy es el porcentaje de esas llamadas que en realidad son para atender de esos 1.200 diarios? Para que vos tengas una idea, nosotros tenemos asistencia, vamos a decirlo, tradicional de lo que era el 107, que es la citología de... De todo lo que hace el 107 pre-pandemia, se hace más o menos unas 110 asistencias por día. Diarias. Exactamente. Es todo un trajín, ¿ves? Exactamente. Y de qué COVID, más o menos tenemos un 10, un 15% también que tenemos que hacer asistencia domiciliaria. O sea, estamos hablando de otras 100, 150 atenciones más relacionadas al tema COVID. Que se hace la asistencia domiciliaria, y tenemos un porcentaje bastante menor que son los pacientes que terminamos trasladando. Nosotros por día, más o menos, estamos trasladando relacionado a COVID cerca de 20, 25 pacientes. Pregunto, en el sobre esa pregunta misma, el resto, los 700, los 800 llamados que quedan, ¿es desinformación, es histeria de la gente, o son casos que por ahí a lo mejor pueden ser aislados en el mismo lugar y no hace falta la ambulancia ni el 107 en general? No, no. Tenemos de todo, obviamente, que mucha gente llama para asesorarse, sobre todo dónde están los sitios de vacunación, dónde están los sitios para los hisopados, el tema resultados, el tema de si se dan el alta o no. Entonces, se hace ese tipo de asesoramiento. También se hace mucho lo que es el diagnóstico clínico epidemiológico. Aquellas personas que conviven en la familia con un positivo hisopado, ¿no?, testeado, llaman porque comienzan con síntomas. Entonces, se les hace el diagnóstico clínico epidemiológico, se les informa cuánto es el tiempo que tiene que estar aislado, que no es necesario que se tienen que hisopar. Y después hay un grupo de gente que, obviamente, necesita la asistencia de qué hacer ante un dolor de cabeza, la fiebre. Entonces, bueno, para eso está la parte médica, que hace telemedicina, donde el médico también puede medir la saturación a través de imágenes. Y, bueno, va haciendo el asesoramiento médico a distancia. Cuando lo considera necesario, sí tiene que enviar un móvil, porque por ahí muchas veces no tenemos los recursos en los domicilios. Hay gente que por ahí no tiene un saturómetro en casa. Si bien la gran mayoría nos hemos sorprendido que tiene saturómetro en casa, eso nos ayuda muchísimo a nosotros para poder hacer el control a distancia. Pero esos son los casos más o menos que tenemos en forma diaria. Pero eso hace que disminuya un poco, entonces, tener que hacer el traslado, ¿no? Sí, porque voy a imaginar que los recursos no alcanzarían. Si a eso nosotros le sumamos, que otra de las cosas que también ha diferenciado a la primera ola, nosotros hemos tenido y tenemos actualmente mayor cantidad de personal enfermo. Esto nos ha llevado a tener arriba el 35% del personal reducido por que se infectó de COVID. Claro, claro, sí, me imagino. Y cómo... Sí, tenía otra pregunta más. Dale, dale. Se puede, acá preguntan, ¿se puede recontagiar si uno ya tuvo COVID? Seguro. A ver, cuando uno se infecta de COVID, queda una inmunidad en el cuerpo que se estima que tiene una adocción aproximadamente de los tres meses. De hecho, hay personas que se han contagiado dos o tres veces de COVID. O sea que, sin duda, que uno puede volver a contagiarse. Obviamente que el tema de las cepas va mutando y eso también permite que las personas nos podamos volver a contagiar nuevamente de COVID. Son varias preguntas. Es más, han entrado como 10 mensajes que preguntan lo mismo. Si uno se puede recontagiar, porque, como le decía detrás de escena, yo cuando fui a hacer mi testeo y demás, me decían que tenía tres meses de inmunidad. Pero me decías vos recién que eso es por medio de un estudio. No es que todo el mundo va a tener inmunidad después de haberse contagiado, por ejemplo, ahora para las fiestas. Sí, es correcto. O sea, también se ha visto. Ojo, el COVID todavía tenemos mucho para poder tener sobre lo que nosotros decimos los médicos de la evidencia científica, ¿no? Estamos todo en estudio, es muy dinámico, cambia. Pero es cierto que se ha visto que hay personas que han desarrollado el anticuerpo, como hay personas que no han desarrollado el anticuerpo, que se han medido después de haber tenido la enfermedad. Esto, en principio, cuando hacíamos la donación de plasma para que se utilice como tratamiento. Bueno, algunas personas no lo podían hacer debido a que tenían un nivel de anticuerpo muy bajo. Pero, en su gran mayoría, las personas generan anticuerpo y duran más o menos 90 días. Juan, ¿en algún momento se ha visto resentido el sistema? Sin duda, ajustadito, sí. Siempre nosotros, cuando suceden este tipo de cosas, uno tiene que priorizar la emergencia, ¿no? O sea, todo que nosotros en emergencia trabajamos con colores, ¿no? Lo que es rojo, lo que es amarillo, lo que es verde. Siempre la prioridad la va a tener el rojo, que son las verdaderas emergencias. El resto de los servicios, uno los va dejando en espera. Pero, sin duda, que debido al incremento de la llamada, debido al incremento de la licencia de nuestro personal por enfermedad, han habido momentos donde seguramente la hemos pasado bastante ajustado, como te digo, donde el personal saturado, prácticamente todo el día en la calle, ¿no?, haciendo asistencia. Recién escuchábamos al ingeniero Patiño, ¿no?, dar estas estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la visión hoy, desde su punto de vista? ¿Van a comenzar a bajar o tenemos que soportar todavía esta ola? Mira, nosotros, como te digo, después de Navidad, que cuando empezamos con un incremento, que la verdad que fue, pasamos de 20 a 80, a ciento y pico, y el tercer día ya estábamos arriba de las 600, 700 llamadas. Y, bueno, desde ahí es que, la verdad, se ha mantenido este nivel de cantidad de llamadas. Es cierto que en los últimos dos o tres días, que lo que venimos midiendo ha empezado a disminuir. No tenemos un análisis todavía, porque, bueno, esto tiene que ver también con que la mayor cantidad de gente también tiene información. Entonces, personas que comienzan con síntomas, pero ya pasó lo mismo en una familia, o sea que ya saben lo que tienen que hacer, motivo por el cual nos llaman. Es una de las hipótesis que estamos analizando, pero sin duda que hemos notado en esto, desde el viernes ahora, hemos notado que ha empezado a disminuir un poco la cantidad de llamadas. No ha sido, la verdad, que significativo todavía, pero sí hemos notado que vienen un día a día cada vez menos llamadas. Bien. Sí, Federico. A ver, ya estamos tratando de solucionar. Ahí está, soy yo, soy yo. Ah, me fui. El fantasma se fue. Ahora sí. No, pregunta que un chico contagiado de COVID, ¿cuándo puede lograr ser actividad deportiva? Más que nada, los chicos tienen un medio o casi alto rendimiento. Bueno, siempre después de la enfermedad del COVID, nosotros aconsejamos que aquella persona se haga un estudio y se haga un control clínico, sobre todo para la actividad tanto laboral como en el caso de esta consulta deportiva, que es un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué? Bueno, para evidenciar si realmente no han quedado secuelas producto del COVID. Hoy hemos visto mucho, porque el COVID lo que produce es una hiperinflamación en los distintos tejidos del cuerpo. Por eso es importante hacerse un análisis y una revisión desde el punto de vista cardiológico, porque hemos visto pequeños derrames pericálicos, pero también lo tomamos como una generalidad que ha sucedido en gran mayoría de aquellos pacientes que han tenido COVID. Este, se ha visto, ¿no?, que tienen ese derrame pericálico, pero que no tienen gran impacto a la hora de hacer la práctica deportiva. Siempre aconsejamos, después de la infección, consultar con su médico de cabecera, hacerse el examen clínico pertinente y, bueno, obviamente que apelamos a que si no tienen el esquema completo de vacunación, que lo haga, porque eso está más que demostrado que hoy en día tenemos este presente con esta gran cantidad de contagios, pero que, si bien una víctima nos duele, ¿no?, una muerte nos duele, pero bueno, si lo comparamos con la ola anterior, vemos que tenemos mucho menos complicaciones que lo que había sucedido anteriormente con el COVID. ¿Se siguen haciendo traslados desde los departamentos hacia el hospital Rawson o ya en alguna medida se están atendiendo directamente los departamentos? No, hoy estamos trabajando fuertemente, la verdad que eso también, la red sanitaria que tiene la provincia es muy buena, y esto nos permite a nosotros poder descongestionar. Por ejemplo, hoy las unidades de terapia intensiva no están congestionadas, si bien las áreas de clínica médica, tanto Hospital Sraubo como Marcia Quíloga, sí lo están, pero también tenemos una red sanitaria con los hospitales periféricos que tenemos una gran recepción por parte de ellos, y esto nos permite, como son traslados, como te dije anteriormente, de no pacientes complejos, sino pacientes moderados que nos permiten poderlos internar en un segundo nivel, y gracias a Dios, como te dije anteriormente, el tener la provincia, una red sanitaria que contiene este tipo de pacientes, hoy nosotros estamos internando en Albardón, estamos internando en Pocito, en Caucete, en Mediagua, en Hachal, en Iglesia, en Valle Fértil, entonces esto nos permite contener desde la periferia, y bueno, no ir centralizando como sí sucedió en la primera ola, no, porque bueno, la alta complejidad por ahí está acá en la ciudad y no en la periferia. Bueno, y permite ir conociendo, descubriendo cosas, aprendiendo también, no con el paso del tiempo. No, sin duda, sin duda que esto no, esto es un gran aprendizaje día a día, ¿no? Todos los días nos sorprendemos, este, y vamos monitoreando el comportamiento de este virus, pero lo vemos con buenos ojos, yo creo que, que realmente si el COVID sigue teniendo este comportamiento en la población, vos fijate que la gran mayoría transita la enfermedad prácticamente asintomático o oligosintomático, o sea, con escasos síntomas, este, y bueno, Dios quiera que esto sea, sea el comienzo al fin, ¿no? Consejo, ya para terminar, Juan, para alguien que, bueno, dice, voy a llamar al 107, ¿qué consejo le dé, qué cosas que tenga en cuenta, digo, para que, este, sea bien aprovechado, o sea, no llame para perder tiempo? Primero, antes que nada, que, bueno, cuando uno llama a un servicio de emergencia, lo primero que tiene que hacer es estar calmo, ¿no? porque la persona que va a ayudar a la víctima es el que está ahí con la víctima, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo primero que uno tiene que saber, ¿por qué? Porque una vez que llama al 107, este, el operador va a necesitar información, es por eso que se hace un interrogatorio, entonces esa persona lo que tiene que hacer es un colaborador de ese operador, ser los ojos del operador, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitamos que esa persona esté calma, es importantísimo que sepa lo que tiene que hacer y ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, estar calmo, segundo, llamar y tercero, obedecer las órdenes del operador y en base a eso, este, seguramente llegue la ayuda mucho más, más rápida y si, en un montón de casos donde necesitamos que esa persona actúe, se lo vamos a pedir, ¿no es cierto? Este, y si esa persona que está al llamado se mantiene en calma y sigue las instrucciones del operador, este, hemos tenido casos donde la vía ha sido salvada por esa persona porque al llegar en la ambulancia al arribo, bueno, pudimos desobstruir un cuerpo extraño de una vía aérea o porque se hizo una RCP antes de la llegada de la unidad móvil y esto nos permitió llegar con el cardiofibrilador, entonces, ese tiempo, esos 10 minutos que nosotros por ahí le llamamos los 10 minutos dorados, ¿no? Esos 10 minutos que necesitamos para llegar con el aparato del cardiofibrilador, si la persona hizo un buen RCP, la verdad que nos ayuda muchísimo. Totalmente. Juan, muchísimas gracias, ha sido muy valioso todo lo que le ha aportado a la audiencia y bueno, y después por el otro lado lo futbolístico porque el hincha de San Palabro es el seguidor, está ilusionado, quiere el ascenso, así que le hemos dado un pantallazo, hemos tratado de aprovecharlo al máximo, Juan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, como dijiste recién, seguramente esta no sea la última vez. Seguramente, seguramente vamos a seguir hablando con el paso del tema. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Juan Valiente, presidente deportivo de San Palabro, responsable del sistema de emergencias en San Juan, del 107, pausa, tenemos que ir rápidamente, después volvemos con mucha, mucha más información aquí en el Dere 35.